Ok, entonces, y aquí colocamos 9C, ¿sí? Aquí tenemos nuestra ya en la recta final del problema, ¿sí? Tenemos ya para calcular el valor de C, ¿sí? Despejamos acá. Y nos da que C es 17,05 kilonewtons, ¿sí? Tenemos ya a C, a B, nos faltaría A. Entonces, la otra condición de equilibrio que tengo es sumatoria de fuerzas. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Primero tendríamos A, luego, menos 90, que es la carga distribuida, más 63,68 B, menos 30, carga puntual, más 17,05, la carga en C. Despejamos de acá el valor de A, y obtenemos que A es 39,23 kilonewtons. Bueno, sí, sí. Sí están acordes los sentidos subiendo, las tres subiendo como apoyos. 39,23, 63,68 y 17,05. Bueno, ya teniendo las tres fuerzas, fíjense, yo ya pudiera resolver, haciendo todo este análisis, teniendo las reacciones, ya pudiera resolver mi viga por cualquiera de los métodos vistos anteriormente, superposición, área momento, doble integración, ¿sí? Sin embargo, bueno, aquí por lo menos, pudiera yo, recuerden al principio cuando vimos, y nos decía que podíamos hacer cambios, cuando teníamos, por ejemplo, la reacción, ¿sí?, o la fuerza acortante, pasaría a ser titan. Entonces, eso es lo que pretendo hacer. Tengo la reacción en A, que me dio 5,5, R, menos 578, entre E por I. Ojo, no me vayan a colocar acá este valor, ¿no? El de A, 39,23. Este valor de A es para la viga real. En la viga imaginaria, nosotros habíamos, o conjugada, mirá, metiéndome ya con números complejos, ¿no? En la viga conjugada, nosotros habíamos colocado, o habíamos determinado que A me quedaba en función de R, y era 5,5R, menos 578, ¿verdad? Entonces, ese A es equivalente a tita, ¿sí? El tita, o la deflexión, o el ángulo de giro en el punto A, es 5,5R, menos 578, entre el E por I. Bueno, nosotros ya calculamos el valor de R, ¿no? Eso se los voy a dejar de tarea. Es sustituir aquí el valor de R, y tendríamos el valor de teta, ¿sí? En radianes. Igualmente, si quiero calcular el ángulo de giro en el punto C, ¿sí? Que sería 5,7R, menos 3,67, E por I. Claro, lo calcularíamos en función del E por I. El E por I no se los di para no prolongar tanto el cálculo, ¿no? Y de la misma manera, el E por I. Entonces, ya tendría el ángulo de giro. Y bueno, prácticamente, este es el método de la viga conjugada. Fíjense que es un método bastante extenso. Sobre todo hacer esas transformaciones. Hay que ser muy hábil para realizar los diagramas rápidos, de momento flector. También hay que tener rápido las ecuaciones de momento, pero es muy útil a la hora de hallar vigas estáticamente indeterminadas, ¿sí? Siempre nos decían, hubo un momento en mecánica 1, que decían, bueno, aquí todas las vigas son estáticamente determinadas. En resistencia de materiales, íbamos a ver vigas estáticamente indeterminadas. Bueno, esta es una, ¿sí? Ya este método nos dota de esas herramientas para resolver este tipo de vigas. Bueno, el mismo gusto de siempre, repasen, estudien sus dudas en la plataforma virtual y para los miembros del canal, en la caja de comentarios. Gracias.